Bueno, y hablando de putas, esto se llama Tokens. Hola, amigos del Enemigo, mi nombre es Juan Diego Barrera. Estoy aquí con Luis, grabando detrás de la cámara un evento muy interesante de la escena electrónica, de la escena rap y trap de Bogotá. Se llama el Club Areteo Feri. Hola, mis amores de Bogotá. ¿Cómo están? Quien les habla es Luna Hill DJ y los quiero invitar a la super fiesta que está realizando el Club Felinas. Que es nada más y nada menos que un sello discográfico, una productora y una plataforma artística para la escena queer y feminista de Latinoamérica. La noche de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vemos a los siguientes artistas. Luna Hill, Pío Linda Marcela, I-Fi, o sea, I-P-H-I, Paradas, Anto, Pico 3, o sea, Menor que 3, Lo Más Bello, Solaria y Sebastián Tras la Viña. El Teresco de hoy era Gin con Gin, Grilla hasta el fin, entonces pues intentamos hacer lo más acordes posibles la noche de hoy. Estamos en la Caracas con 63. Para ser más precisos, el Club Before es una oportunidad para hablar de la escena electrónica creciente de Bogotá y de la escena trap y de la escena rap, sobre todo desde el enfoque de artistas femeninas. artistas femeninas que veremos en esta noche de Farra, de Sobeteo, de Guaracheo. Vamos a hablar con algunos de los asistentes acerca de la música que va a sonar la noche de hoy y vamos a hablar con algunos de los artistas acerca de los procesos que giran en torno a esta organizadora de eventos y a esta escena musical. Entonces, a ti llamas. Bueno, estoy aquí con dos grandes amigas, estoy aquí con... Juanita. Alejandra. La noche de hoy, ¿qué las invoca a este bar? Nada, el Sobeteo. Sobarlo, sobarlo, Luna Hill. Farra de Guarachea que veo, Farra de Guarachea la que voy. Epa, epa, epa. ¿Cómo fue su acercamiento a la Farra y después a la Farra electrónica en particular en Bogotá? Salí con parches, yo antes fue a rebatecno en bodegas, luego conocí a Dios, o sea, la Guarachea y ya... Qué chima de pregunta, pues no sé, antes la Guarachea era re curti, ¿no? Entonces, yo en el colegio parreaba a Guarachea, pero como caleta, caleta porque uno como que ahí medio calético se parreaba a su Guarachea y ya después empecé a conocer más parches de Guarachea y ya. ¿Artistas en particular que destaquen de la escena bogotana? Moac, toda la gente de Moac. Aleroca es como... Viva Aleroca, Aleroca es mi pastora, en serio. Aleroca es muy áspero. Babyfans, Cobra. Todo lo que hace esa gente, la verdad. Música llanera, huevón, lo amo por eso. Muy magia. ¿Cómo se enteraron de este evento? Luna Hill, Instagram. Somos peli seguidoras de las Hill, las Fashion. Epa, epa. ¿Qué nos pueden contar sobre Luna Hill? Para los que no saben. Que es un ícono de Colombia, marica. O sea, total. ¿Cómo fue su primer encuentro con la farra? Yo creo que en el colegio. En el colegio puras farras de Guarachea de dos lucas. Las farras de Guarachea de dos lucas. Sí, marica, sí. ¿Y cuando empezaron a ir a eventos de la escena electrónica de Bogotá? Primero que todo era como el neoperreo, el tecno-perreo. Y ahí como que se abrió el paso a la Guarachea porque la gente tenía como muy estigmatizada a la Guarachea. Sí, es verdad. Pero como que ya la gente se está abriendo más porque antes era como que, ay no, pasa a la Guarachea. Qué boleta la Guarachea. Pero es que yo digo, no, o sea, parece que es algo que están llevando a Francia y por qué no lo vamos a querer nosotros mismos. La verdad, esa es como mi primera vez en una farra de Guarachea. Sí, la verdad también es mi primera vez. Ok, bueno, yo farra hace como siete años. La primera fiesta que conocí fue como la del tecno, siempre me ha encantado. He ido como a un par de fiestas de Guarachea, pero realmente esta es como la primera fiesta de Guarachea que hoy que me interesa. Que digo como, bueno, vamos a ver qué tal, expectativas. Yo también estoy en la fiesta hace mucho, mucho tiempo. Pues sí, como siete años, más o menos. Y he farraado de todo. Primero empecé como en la escena del dance hall, después de eso me mudé un poquito a la Guarachea y después al tecno. Y ahorita de todo un poquito. ¿Qué artista los convoca la noche de aquí? Luna Hill. Luna Hill, obviamente. Luna Hill. Luna Hill. Y la Piolinda. Y Piolinda. Y Piolinda. ¿Quién es Piolinda? ¿Cómo la descubrirían? ¿Ya la han visto en vivo? Yo la descubrí incluso hace muy poco porque como que se volvió viral en Instagram. Un post que ella hizo como una parodia de horror. Fue demasiado chistoso. O sea, como que era demasiado cómico. Y no, me encantó, me encantó. Espero que toque lo mismo. Hola, me llamo Piolinda Marcela, soy borracha, robo a maridos y actualmente DJ de Crossover. Bueno, realmente poniendo música, pongo música en tiendas y cantinas en Rocolas desde hace años. Pero llevo alrededor de 10 meses empezando a cautivar clubes. Piolinda Marcela hace parte de mi obra, como va la Bunda Frita o como el Terafrine. Es un proyecto que está nuevo, tiene como un año y arrancó en dibujo y eventualmente salta a la vida así. Viene de mis intereses musicales justo con este bagaje de la música popular que me interesa. Y pues como con todas las historias, su historia está construida a partir de historias que viven mis primas y mi familia en el barrio. Entonces, también con temas muy, pues como caúl, que son como las mujeres que roban o las mujeres borrachas o la mujer desbordada, que también pues en la sociedad colombiana está muy mal vista. Una mujer que se saca los senos y se emborracha, pues es una, ¿sabes? Y siento que me gusta jugar con esos referentes y con esos imaginarios. Y eventualmente irle poniendo a sus mezclas como todo un popurrí que viene de aprendizajes míos o de gustos musicales míos. Que a la hora de ponerme la máscara me vale montada. Pues porque tengo una puta máscara y unas tetas que te apartan de mí un metro. Entonces, nada, me gusta mucho. Estamos aquí con... Bratis Uchi. Te amo Antópico 3. También Rebeca, que es una nena muy talentosa. Ella performa como tal, pero es una genia, la admiro demasiado. ¿Su nombre como artista es Rebeca? Rebecaza. Rebecaza. Ninja del Sol, Solaria, Madre Solaria. Tiene muchos AKS. Y también Luna Hill, por supuesto. Lo más bello que siempre me gusta mucho su música. Me culeas tan rico, ay, rico. Sí, yo creo que en general, en general, como que quiero... Los artistas que aún no he visto en vivo los quiero pues pillar, pero sí, por ellas principalmente es que estoy acá. ¿Qué te trae por aquí la noche hoy? No, pues era la recontra reina, reina total. De hecho, yo la iba a ver una vez que ella iba a tocar en la primero de mayo en una discoteca, pero al final no llegó. Fue muy triste, pero fue buena fiesta igual. Buena, buena, buena fiesta. Ok, ok. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la farra y en particular a la farra electrónica, a la LTO? ¿De la Guaracha? ¿Cómo fue el primer a la farra en general? No, es que yo creo que eso para mí es algo demasiado, demasiado, demasiado íntimo. Pues al lado de donde yo vivo hay un parqueadero gigante, donde llegan todo el tiempo un montón como de carros tuneados y siempre ponen Guaracha ahí y es como algo que siempre he estado en mi barrio. Entonces, digamos que ese fue un primer acercamiento que siempre he estado y no sé, siempre me ha gustado. Yo siento que el rechazo a la Guaracha es siempre un rechazo elitista, siempre es un rechazo de clase. En clase social, porque pues parece, o la gente lo asocia como, no sé, música de gamines, de ñeros. Es como algo muy clasista, pero es una gran música. Yo creo seriamente que es como electrónica latina, experimental. En cuanto a la Guaracha hay como tres ombligos o tres puntos fundamentales, como tres orígenes, tres más que embriones, ya como centros neurálgicos. Que pues es acá, Medellín y Pereira, de lejos, de lejos. No sé, yo creo que lo que está pasando acá es muy bueno, muy generoso, muy amplio, muy diverso también, porque se permite mezclarse con otras cosas. A la farra, uff. Desde muy chiquita, la verdad, yo soy del llano, de un pueblito y allá está como muy normalizado empezar a farrear desde que uno estaba. ¿Y cuál pueblo? Puerto Gaitán, Meta. Y pues nada, como desde que era muy niña salía a farrear con mi mamá a las discotecas, no entraban, no me dejaban. Pero ya me sentaba ahí como afuerita con las amigas con un juguito hit, iba y bailaba, luego venía y me revisaba. Y ya cuando crecí como ya yo a farrearme, por ahí como a los 13, 14 que empecé como a ir así a discotecas con mis amigas, a tomar, a fiestas en casas ahí en el pueblo, porque pues era muy normal. ¿Y eventualmente la farra electrónica de la LTV, el trap? Fue como para el 2018, diría yo, y fue para una fiesta de la putivuelta, precisamente. Hicieron una farra en el 85 y era como putivuelta por esta agrupación de Gaber Mafia, entonces era súper loco, porque eran dos escenas muy contrastantes, no sé. ¿Qué les trama en particular de la bala y de la guaracha? A mí me gusta, o sea, yo soy como la predicadora de la bala, pero a mí la guaracha me gusta porque me hace mover el cuerpo, es decir, es música, toda la música te hace mover el cuerpo, pero yo siento una conexión particular con la guaracha, como que es un sonido que yo reconozco, porque tiene vainas que son muy, del lugar de donde vengo, es muy latino. Y pues la bala es eso, pero más distorsionado, eso es lo que me gusta, cuando escucho bala me siento como descendiendo al infierno, pero feliz. Y uno se divierte, uno se ríe, uno se divierte, uno se siente libre. Solamente como dejarse llevar. Increíble, increíble, muchísimas gracias. Y a EF Menino. Epa, epa, nos vemos ahorita, gracias. Yo creo que lo que me gusta es que es un espacio en donde yo siempre me he sentido como muy libre de ser, ¿sabes? Es como que al menos en mi experiencia jamás me he sentido juzgada por cómo me he visto, por cómo quiero bailar, por cómo soy. Ey, Mr. Fox, entonces, ¿cuál es tu talento? Eh, kej, kej, kej. Es mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá fuera algo que sucede mucho más, porque claro, cada día vemos más DJs subidas en escenarios importantes y representando el género, pero pues digamos con el conocimiento que tengo de la industria musical, la brecha sigue siendo enorme en cuanto a artistas, en cuanto a personas que trabajan en la industria. Entonces al final no se trata de un día donde las muqueamos y como los animalitos tiernos de ¡ay divina soy! sino no, o sea realmente necesitamos que esto pase porque realmente se reconoce el trabajo de las que estamos haciendo estas cosas. De acuerdo, igual sí siento que hacen falta garantías todavía, como dice Silvana, como a largo aliento y en ese sentido pues sí, como no solamente es la cuestión de la fecha, sino también como en general creo que sí hemos sentido como que hace falta un montón, como más responsabilidad un poco como con los bookings y como con cómo se maneja todo, no solo una cuota, no solo un nombre, pero pues creemos que ahí vamos. Y con el panorama estructural pues sí. Sí, e igual también en los eventos de 8M, creo yo. Creo que para mí es un placer pues poder tener todos estos sonidos dignos, incluidos tanto en mi set y poder haber pues visto toda la movida que tiene Sol, por ejemplo Sol Tornasol, que tiene toda una cotidiana investigación sobre mujeres, sobre disidencias y que usa esta música y se me hace muy valioso y poder haber traído Luna Hill, que más de ser un icono popular también pues tiene toda una fuerza performática con su set y con su música. Entonces sí fue muy llenador, yo creo que tuvimos un line-up muy muy lindo que habla también de una Bogotá disidente, Bogotá que resiste y una Bogotá que es diversa. Súper bien, obviamente, buquen mujeres, buquen mujeres, muchas mujeres, buquen también mujeres trans, o sea si las mujeres de por sí ya nos vemos muy invisibilizadas, pues las mujeres trans muchísimo más. Entonces nada, qué chimba, qué chimba en un día como hoy, precisamente feliz día de la mujer a todas y pues nada, me alegra muchísimo, siento que es un espacio no solo como para que las chicas como que muestren su arte, sino más allá de eso, es también un espacio en donde se abre la posibilidad de colaborar, ¿sabes? Es como que se den muchas colaboraciones entre chicas, porque a veces pasa que uno colabora mucho pero colabora con otros, con manes y pues eso también es chimba, también son oportunidades, pues los manes también muchas veces hacen cosas chimba, pero pues es muy mágico cuando uno puede como colaborar con otra nena, ¿sabes? Y también son espacios para eso, no solo para que muestren su arte, sino en donde se forma una comunidad y pues alianzas, colaboraciones, entonces qué chimba, la verdad, aguante, Club Pelinas, las amo. Gracias, gracias, gracias. Antes de decidir crear esta plataforma que trabaja como colectivo y como sello discográfico, Sol que es DJ de la escena y yo llevamos varios años organizando eventos en diferentes colectivos y distintas ocasiones. Después del evento de la Sobio en Bogotá, en el cual yo fui organizadora y soy DJ, decidimos crear algo juntas porque sentíamos que nuestros intereses en apoyar e impulsarlas en artística femenina y queer eran los mismos. Tomamos como referentes colectivos como Mamá Negra de Brasil, La Creole de Francia, Gaterio de Guadalajara y Descolonización de Ciudad de México y Brasil. Aparte de esto, ambas compartíamos nuestros gustos musicales en cuanto a géneros y artistas. Creemos que hay una escena muy fuerte y llena de talento que busca visibilidad y nosotras queremos ser canal para que eso suceda. Y Club Pelinas nació en 2022 y hasta el día de hoy llevamos dos eventos con headliners, con headlines de artistas que son bastante representantes dentro de los géneros musicales que queremos representar como colectivo y como sello discográfico. Luna Gil para nosotros es un icono nacional, aparte de ser una increíble DJ exponente de géneros representativos de nuestra cultura como lo es la Guaracha, también es una figura pública que marcó de muchas maneras no solo la comunidad sino también a todo Colombia. Creo que ambas tenemos bastante recorrido en cuanto a la fiesta porque ambas empezamos a salir desde muy pequeñas y así fueran diferentes parches. Tenemos diferentes conocimientos en cuanto a la fiesta y la organización de eventos. Sol es DJ hace cinco años y yo llevo organizando eventos hace más o menos el mismo tiempo. Ambas hemos estado en diferentes colectivos y diferentes tipos de fiestas, pero eso nos ha servido mucho hoy en día para nuestro proyecto y nuestros eventos juntas. El concepto de rave ha cambiado mucho en Bogotá. Recuerdo oír muy pequeño algunos raves, especialmente Drum and Bass, que para mí es la escena pionera en este tipo de eventos, headliners y espacios increíbles dentro y fuera de la ciudad. Nunca los sentí como espacios seguros, pues siempre fueron eventos muy masculinos. Sin embargo, la escena ha cambiado mucho a través de los años, especialmente con la pandemia del paro nacional, pues allí empezamos a ver más reyes en camiones de la comunidad queer y con otro tipo de géneros musicales como la huaracha, el speed and bow, el club latino, el perreo core, etc. Siempre hemos dicho que lo under alimenta al arte y lo comercial alimenta a la industria. Al underground le toca un poco más guerreado porque son menos las formas en las que se puede visibilizar un proyecto de esta escena en comparación a un proyecto que busca llegar a lo comercial. Pero de alguna manera esto es lo que permite a los artistas no limitarse para crear su música, ya que la escena es muy perceptiva a nuevos proyectos y música que realmente nos representa. Creemos que es importante reconocer los géneros productores y colectivos de Latinoamérica. Muchas veces se tiende a pensar que lo que viene de Europa o Estados Unidos es mejor, pero la verdad es que el sur global está dando la parada en la cultura club. También consideramos que es necesario generar una cultura de conciencia frente a la fiesta de cuidado de sí misma y con las otras personas. Hola, hola, hola. ¿Sí funciona? Entonces estoy aquí con... Paradas. Silvana y Valeria Rosso, hermanas. ¡Epa, increíble! ¿Hace cuánto fue su primer encuentro con La Farra en Bogotá? En 2021, en octubre. En Videoclub. Debutamos gracias a una amiga, Dulce, doble D, Sarauli. También sucia de Videoclub, que nos dio la oportunidad de tocar en el sitio y con Panorama, que es una iniciativa en la que también hago parte con Dulce y otras personas de la escena. Y sí, básicamente ahí debutamos. ¿Qué puede esperar alguien de un set de paradas? Una palabra. Crossover core. ¿Qué opinan de esta escena musical que está surgiendo en Bogotá, como el aleteo, la guaracha, además? Yo creo que hay mucho pasando. Me parece una disidencia increíble. Creo que en una ciudad como Bogotá, en donde hay unos estereotipos muy específicos de clase asociados a la música, es fundamental la forma en la que la guaracha está poniendo sobre la mesa cosas que la gente en Bogotá, que es tan clasista, trata de mirar a otro lado y la está poniendo en un foco y cada vez además como que se ve la gente de todas clases sociales está disfrutándolo. A mí me llena mucho de orgullo, especialmente porque ahorita en la escena sí hay como una gran movida con esto de la guaracha, el perreo, que pues hace unos añitos no se veía. Siento que igual sigue habiendo todo un debate en torno como a la electrónica y la guaracha como la electrónica un poco de mal gusto y el tecno o el house o todas estas otras formas de electrónica como de buen gusto. Pero me parece lindo como poder generar un espacio que esté tan lleno donde la gente pues poder escuchar sonidos que son finalmente gestados aquí en Latinoamérica por personas de Latinoamérica y borrar un poco ese eurocentrismo que tenemos con el tecno y con esta música mínima, el industrial que ni siquiera pues surge acá de manera autóctona. 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 en la música? Yo empecé en el 2020, en pandemia, porque no tenía mucho que hacer. Sentía que había como un mensaje importante que en géneros que me gustaba pues no se estaba contando. Que era como el de las maricas, las travestis, las trans, las putas. Y pues nada, como que decidí, o bueno, más bien como que se dio la oportunidad de hacer música que habla de eso, creo. Mi primer recuerdo con La Farra en Buenaventura. Tenía una tía que hacía fiestas de chile mía, como que me encantaba, pues ver a la gente toda de Cielo Blanco, participar en la música tradicional del Pacífico Colombiano, o sea, era como... ¡Yes, yes, da! Increíble. Yo llegué a Cogotá por un cumpleaños y el primer lugar que fui fue al teatro. Y la verdad, como que me pareció como súper sorprendente que la gente estuviera tan ansiosa por la fila de entrada al lugar. Como que era muy popular en esa época que la gente dijera, como no me van a dejar entrar. Por trans, por ser una persona afro, por ser migrante, por venir del sur de la ciudad, como que había muchas cosas. Y siento que ahora lo lindo que está pasando con las farras es que la gente se siente como muy empoderada y también como en la capacidad de cambiar las dinámicas de lo que pasa en la farra. Y eso me pareció una chimba, o sea, como que la gente ya no es como... Vamos a ver si me dejan entrar, sino como... Es un espacio para todos. Y como que la gente también hace uso de herramientas políticas para, valga la redundancia, politizar el espacio de la fiesta. Y me parece como súper importante. Hermoso, increíble. Muchas gracias. Eso es. Este fue el lo más bello. Mela. Estoy aquí con... Hola, Antopica 3. ¿Cuál es tu nombre completo? María Antonia Broderick Gómez. ¿Cómo te trata la noche de hoy, viernes, ocho de marzo? Me trata bien, emocionante, a la expectativa ya toqué y fue súper interesante la reacción de las personas. Me encantó. ¿Cuál es el artista que más te llama la atención del cartel de la noche de hoy? Ay, todas. Pues siento que obviamente tengo mucha curiosidad de escuchar a Luna Hill, como... Pues obviamente no la conoce en un contexto no musical, entonces se me hace muy interesante como llegarla a escuchar musicalmente, pero la que más, más me ha llamado la atención, Pío Linda, Marcela, oh my God, la amo. ¡Qué concepto! Muy ástera, muy ástera. Para alguien que no ha escuchado tu música, ¿qué música haces? Hago new rave, trap, reggaetón, pellaqueo, música para las niñas lindas, todo eso. ¿Qué opinas de un evento como este, principalmente femenino, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Opino que se siente la energía, está en el ambiente, energía femenina, estamos en un viajecito femenino, pero consciente, como que al final siento que este 8 de marzo ha sido de revelaciones. ¿Tu primera interacción con la barra electrónica? Bogotrachs. ¿Qué pasa? Bogotrachs. Desde sus inicios, si tomas la barra festival, Bogotrachs. Te amo. ¡Gracias! 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 Siendo, ya no lo veo exactamente quebrado. A ver, ¿qué tal, Florito? ¿Qué tal te pedo? No me dejo el Luz, se me fue a la casa. Siendo las 2 y 58, ya del sábado 9 de marzo, nos despedimos de esta hermosa fiesta de Aleteo Ferry, de Trap, de Rap, de Guaracha, de Perreo, de Cumbia, de artistas increíbles, principalmente femeninas. Funciona mucho el tema de los ritmos rápidos, estamos viendo a una gran leyenda de ellos con Luna Hill en las tormas, vimos grandes sets de sol, torna, sol. Fue linda Marcela, Anto, lo más bello, Ify. Nos quedamos con la sensación de que este movimiento de electrónica también está creciendo como por una necesidad fisiológica de bailar y tener espacios seguros para todo el mundo como este, donde haya como tanta armonía y tanta búsqueda de la diversidad musical y de la diversidad en sí, de asistentes, de apuestas estéticas, muy áspero y realmente una chimba el trabajo de Club Felinas, que hace parte ya de una tradición de grandes exponentes de la farra queer en Bogotá y en Medellín, incluso en Estados Unidos, como el caso de La Putihuelta o Paria Records, todo lo que ha hecho Big Clip. Esto es un pedacito más de esa historia y esperamos cada vez ir contando más de ella en El Enemigo, entonces apoyen, no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir y recuerden que el que no hace todas las anteriores es Tombo. Nos vemos por allá. Chau, chau. ¿Cómo va a hacer un remix a esa mierda? No sale el sol, no te veo en un marco. O sea...